Hola a todos y voy a empezar una nueva sección en el canal, una sección que me va a tardar, me va a demorar, que será, yo digo que unos dos años en acabar, o más, dos años yo creo que es poco, pero bueno, que es la sección esta, voy a jugar todo Super Baseball 2020 y pasarlo con todos los equipos, y pues cada equipo tienes que pasar la liga, cada uno, no, no es cierto, no, lo que voy a hacer es que voy a jugar todos los juegos de Super Nintendo, tengo una lista ahí de roms, bueno, todos los juegos de Super Nintendo, y he estado diciendo, mmm, quiero jugar algo, pero no sé qué jugar, y cuando me pongo a ver la lista digo, pues no sé, muchos de estos juegos no los conozco, y a lo mejor hay algo bueno ahí, y entonces como quiero ver qué hay, voy a ponerme a jugar todos los juegos, y voy a grabar cada uno de ellos, unos 15, 20 minutos, aunque sea, nomás para tener una vista general, el primer juego en la lista es Super Baseball 2020, este ya lo había jugado, así que no es muy nuevo para mí, pero para ustedes a lo mejor lo es, entonces vamos a echarnos un partido nada más para que vean cómo es, aquí yo escogí a los robots estos, que son los Mechanical Brains, en el futuro, en el 2020, ya casi llegamos ahí, en el baseball va a haber robots, y va a haber jetpacks, y va a haber muchas cosas, Mechanical Brains contra los Metal Slashers, muy bien, entonces siempre, empezamos bateando, somos casi puros robots, lo bueno de los robots es que, se van descomponiendo, oh, estoy bien novato, no me acuerdo ya cómo es eso, creo que va a ser la foul, digo, bola, y aún así bateo, oh, ahí sí era bola, pero como lancé el batazo, me lo marca de strike, ándele, bola, ándele, ajaja, la computadora es bien mañosa, Si, si no entra entre los dos cuadros estos que están acá abajo, no es strike, ándele, ajaja, que batazo más malo, Los juegos se hacen muy repetitivos, pero, me acuerdo que un amigo tenía este juego, y pues, lo jugábamos mucho, Y entre dos está, se pone bueno, lo malo es que si te sabes las mañas como la computadora, haces enojar al otro jugador, Porque cuando picheas tú, puedes mover la pelota con efecto y así, se la van a atrapar de bola, Si, si no es un batazo de esos señores batazos que salen volando hasta el infinito y más allá, no, A ver, ¿cómo era aquí? Aquí lo dejamos presionado hacia abajo y lanzamos el balón, la bola, sí, Ah, no, sí, no era, a ver, era, no, ¿cómo era? Yo tenía un truco para que no pudieran batear nunca, así, Mira, justo en la línea, no pueden, ¿creen que va a ser bola y no? Ah, no puedes, soy tan rápido que no le alcanzas a dar, venga, Ah, jajaja, y así me echo toda la computadora casi siempre, el problema es hacer carreras, Ay, no, no le tiné, por hablador, no le voy a atinar, Ah, bueno, conforme vas haciendo bases o strikes y todo eso, vas ganando dinero, Conforme ganas dinero, puedes comprar mejoras para tus jugadores, O sea, no, todavía tengo muy poco dinero, a ver si puedo hacer algo bueno con este, Bueno, una base está bien, El 50, este es el mero mero, a ver si me sale un home run, tiene que salir un home run, No, salió un peor batazo del mundo, Mira, la atrapó con todo el estilo del mundo, hasta enseñó todos sus boobies, Puro fanservice aquí, ah, bola, Y bueno, así son todos los juegos casi siempre, Creo que hay una combinación de botones para que, Si quieres robar base, puedes robar base y así, Cuando juegas de dos a veces no se da cuenta el otro y, Ándele, eso es para home run, pero va muy lento, se me hace que no llega, No, no llega, Si hubiera bateado así con el otro, hubiera ganado, No sé si ven el numerito arriba, a la izquierda, que dice HR, Mientras más numerito tiene ese, que es HR, es su poder de home run, o no sé, Lo que yo siempre he querido creer desde niña, HR de home run, Mientras más número tiene, más poder tiene al batear, Ah, ya, otro, Me está ganando por dinero, muy, muy brutal el otro equipo, Pero bueno, a ver si puedes batear esto, Batea esto si puedes, ándele, ándele, ah, Nomás que como son robots, se descomponen y, Te quedas sin robotcita Este es el mejor pitchador que hay del equipo Y si se te descompone vas a andar con nosotros que son bien lentos Pero este es de los mejores pitchadores que hay Atrapada Ah, hubiera saltado para darles fanservice para que vieran a la chava acá atrapando la pelota Ah, ese tiene HR 30 Puede batear bien, pero batié muy mal Eso, eso Ahí quería correr la otra base pero me tarde mucho Este tiene 30 de home run, entonces creo que también puede Ay, me engañó un maldito Venga, venga, venga Eso, buen batazo Ahí sí ya les mandé yo a correr antes de antes porque Por lo general no corren hasta que está seguro que no cayó en área afuera o algo Entonces fue que como fue doble base me dieron más dinero Vamos a ver Presiona el L y R y te da el menú este para Cambiar de pitcher y todo eso y puedes comprarle cosas Pero no me fijé quién era, se llama Gunhead Vamos a ver Vamos a darle a chair No, no está Ah, no, es que esté de pitcher Replacer ¿Por qué no está? Ah, ya, ya, ok Me equivoqué Ya se me olvidó cómo se llamaba ¿Es Replacer? ¿No? ¿Quién era? Ah, ahí te dicen abajo con here Entonces lo ponemos ahí Y ya te dice que quieres ponerle armadura de 40% de poder De 10.000 o de 80% Uy, ese de 80% que gana los juegos así no es Entonces le compré una armadura Para que sea todavía más poderoso Ah, ahí está tu armadura Ah, qué tontería Hombre, este juego se me hace que se va a ir en ceros o me van a ganar Lo malo es que está... Es muy tardado este juego Por ahí está mi primera carrera Ahí está, ya vamos en paso para ganar Uh, no, muy mal Me van a hacer out Out Oh, llegó Si llega muy justo a veces sale una imagen Así de que está muy justo la atrapada Para ver si fue safe o out Muévanse, corran, corran Yo no sé ni cómo es Pero presiona el botón A Y así a la bestia y las flechas Y ya empiezan a correr Ándale, otra carrera Otra, otra, otra Oh, no llegas No llegas Ahí está Ah, safe Ahí está, ya agarré vuelo Ya estoy recordando cómo era No batí Mira, esos rayitos que se ven ahí arriba Es que ya el robot se está descomponeando No, no lo alcanzaste Corre, corre ¿Por qué no corre? Corre Ay, no Me regrese Bueno Pero bueno Igual los humanos se descomponen Por así decirlo Se empiezan a cansar Ahorita A ver si Puedo poner un pitcher Que sea humano Porque cuando es el pitcher humano Se ve cuando se empieza a cansar En vez de que empiecen a salir Los rayitos de que se está descomponiendo El pitcher humano se cansa Pero como escogí un equipo de puros robots Pues no No sé si puedo robar base Ah, sí, robé base Ja, ja, ja No me atrapan Otra carrera Night Mira, este es el pitcher Y también aparte es muy buen batallero Ah, foul Si se va a la área roja es foul siempre Mira, ya te estás descomponeando amigo Ah, out Eso es out Eso es la fuerza Casi siempre que está así De lento la bola Es que siempre está alguien ahí Ya esperando atraparla Uy, faltan muchas carreras O muchas Muchas entradas Voy a ver si lo puedo apresurar Porque, uff Si no se va a alargar mucho el juego Oh, no Atrapala No No, no llega Vamos a ver Cómo era Mira, mi También mi Ah, eso Mira, y por hacer ese dash Ya mi robot se está descomponeando Ahorita ya se va a descomponer por completo Ya Con estilo Si se van a descomponer mis robots Que se descompongan con estilo Bueno, ya se descompuso mi pitcher Y ahora ya tiene 9.91 de R Que es la velocidad de lanzamiento Y la lanza tan lento No, por qué hizo eso Ah Es que con la flecha Tú le dices a qué va Si quieres lanzar la pelota Bueno, tenemos que cambiar el pitcher ya Porque, uff Ya se, ya está bien muerto Replace Replace Robby No, bueno María Igual María puede Esa es la maña que les digo Para el pitcher Pero bueno Yo creo que voy a dejar esto ya aquí Porque este video luego se va a alargar mucho Pero bueno Vamos a ver si puedo No, no puedo Pero bueno Ya con esto se dan una idea de cómo es el juego Que es lo que quiero hacer con esta serie Quiero nomás que se den una idea de cómo es el juego Y si yo no lo conozco Pues yo también darme una idea de cómo es el juego La mayoría de los juegos no vaya a saber cómo son Así que Va a ser para los dos Ver quién Ver qué juegos nuevos conocemos A ver si hay algún juego por ahí interesante Yo estoy seguro que por ahí debe de haber algunas reliquias así muy buenas De esas joyas escondidas así de que Ah, mira, este juego está bueno pero nadie lo conoce Así como el Demon's Crest No es así de que muy desconocido que digamos Pero tampoco es muy conocido Así de que Wow, todos juegan Demon's Crest Así como todos juegan Mario 3 Pero bueno, entonces yo aquí los dejo Y espero que les interese la nueva serie que estoy planeando hacer La idea es grabar un video por día Porque son Yo creo que miles de juegos de Super Nintendo Te los estoy bajando y Ándale, Home Run, por favor Me quiero ir con estilo, me quiero ir con estilo Me quiero ir con estilo, sí Señor Home Run, mucho dinero Se festeja bien genial El pitcher se cae así de Vamos a ver, otro Home Run, vámonos con otro Home Run No, no creo Bueno, así de rápido me voy yo también Gracias por ver, saludos a todos y Mañana esperen el siguiente juego Que en la lista Como estoy empezando Va a ser Estoy haciendo los números primero Entonces son puros juegos que empiezan con un número Por ejemplo este es 2020 Super Baseball Luego el creo que sigue Creo que era de 3 Ninjas No sé qué Y luego el que sigue es 3x3 A Y no sé qué Así son puros juegos con un número al principio Ah, y también voy a hacer los juegos en japonés Porque por ahí de repente hay algún jueguito japonés que Si no son RPGs Igual y si los puedes jugar Pero si son RPGs ahí ya de plano no Porque pues no sabes ni qué está pasando Pero bueno Entonces ya me despedí como 20 veces Y no me quiero ir yo Pero ahora sí Ahí los veo y gracias por ver Y los espero en el siguiente video Salud, bye Salud, bye